hola bienvenido y bienvenida sea usted a nuestro canal mi nombre es grego sánchez cabrera y sabe que para mí es más que un gusto tenerte una vez más con nosotros si aún no estás suscrito a nuestro canal entonces te invito a hacerlo ahora mismo y activar la campanita para que no te pierdas de ninguna nueva actualización con más que hablar empecemos ok hoy vamos a hablar sobre una cosa que usted debería considerar si deseas principalmente correr largas distancias un 5k a 10k 12 kilómetros 21 incluso un maratón de 42 kilómetros y es algo muy curioso como usted sabrá una de la fuente energética de nuestro organismo es la glucosa en un lenguaje más simple no estamos refiriendo a los azúcares y estos los encontramos en los alimentos que consumimos por ejemplo cualquier cosa que sea dulce frutas va a depender si son azúcares simples o complejos y qué pasa con esto nuestra boca tiene una enzima que se encarga de empezar a digerir esta fuente energética que cuando usted la consuma no va a tener que llegar al estómago ni en los intestinos para digerirse pues su proceso empieza antes esto es una particularidad que tienen los azúcares y que con esto bueno cuando estamos corriendo usted nota que luego de 5 minutos 10 minutos 15 minutos dependiendo tu nivel puede llegar incluso a 30 minutos antes de sentirte cansado manteniendo te corriendo a una velocidad constante nuestro cuerpo automáticamente quiere detenerse a reponerse y aquí es donde viene el truco esto es si usted no sufre de nada que le impida comer azúcares el truco es el siguiente usted se va a mantener trotando como lo hacía frecuentemente vas a tomar tu dulce lo vas a poner en tu boca y te vas a mantener con él allí no tiene que gastarlo solamente te mantiene con él en la boca y te pones a trotar normalmente vas a notar una diferencia enorme si antes podías hacer dos kilómetros ahora vas a poder hacer cuatro pues cuando estamos cansados que se nos acaban las energías fruto de los alimentos que comemos entonces nuestro cuerpo necesita energía la manera en como esto funciona es de la siguiente para ponerte un ejemplo usted ha notado que si toma tu teléfono y lo conecta a su cargador la energía nunca baja pues lo mismo ocurre con tu cuerpo en este caso como usted le está aportando energía constante a su cuerpo lo que va a pasar es que vas a aumentar tu resistencia la fatiga se va a retardar va a disminuir la presencia del ácido láctico en tu sangre claro estamos refiriéndonos en este caso que usted está haciendo running y este es solamente un pequeño consejo recuerda que lo debes hacer es únicamente si no sufres de nada que te impida comer azúcares por ejemplo diabetes y cosas así pues no queremos que aumente tu índice glucémico si podría afectarte considera además mantenerte bien hidratado antes de realizar estas técnicas sin exceder en los límites de la cantidad de líquido que usted debe consumir para ello te dejaré con otro vídeo así que si te ha servido por favor déjamelo en los comentarios que te ha parecido conoces tú alguna otra técnica déjamelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente